Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del día. Iniciamos el flash informativo con la primera noticia, pues ya está lista la programación de la versión número 65 del aguinaldo boyacense, que este año será virtual y se desarrollará bajo el lema Unidos por la Alegría y la Esperanza. Usted podrá verlo con la señal de Tele Santiago, televisión de nuestra tierra. Para este año 2020, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, el tradicional aguinaldo boyacense se realizará de manera virtual y contará con la participación de artistas y cultores de la capital boyacense. En ese entendido, tendremos la posibilidad de hacer un aguinaldo 100% nuestro, 100% tujano, 100% boyacense, donde los protagonistas serán nuestros niños en los coros, nuestros bailarines, nuestros músicos, nuestros sonidistas y nos van a permitir también sacar adelante y fortalecer un sector que ha sentido el rigor de esta pandemia de manera más duradera que otros sectores. Los ciudadanos podrán consultar la programación y participar de las actividades a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Tunja y de nuestra Casa Tele Santiago, recordando cumplir con todas las medidas y protocolos de bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19. Las actividades de conciertos virtuales, de coros navideños, de celebraciones de novenas estarán en el marco de la responsabilidad de la protección de la salud, de la vida de las personas, del autocuidado, de la utilización de elementos de protección personal, pero motivando al bienestar emocional, al bienestar mental y motivando también a la unión familiar y a la celebración con nuestros núcleos en nuestros hogares, cuidándonos y protegiendo a los grupos de mayor riesgo. El mandatario de los Tunjanos también aseguró que más de 220 mil luces se instalaron este año para decorar la capital boyacense y que se realizarán distintas actividades para mollar a más de 440 artistas locales y dinamizar la economía de la ciudad con el apoyo del sector privado. Para ese entendido convocamos al sector privado para que el sector privado con recursos de ellos nos permitiera sacar adelante una actividad, una dinámica cultural, una dinámica artística, una dinámica patrimonial que hace parte de nuestra identidad, pero que también hace parte de nuestra emocionalidad, que hace parte de ese sentimiento navideño, ese compartir familiar, esa fraternidad, esa fe, esa esperanza que todos sentimos para la época de diciembre y para la época navideña y poder hacer unas actividades representativas. Aguinaldo Boyacense comenzó este lunes 7 de diciembre con las vísperas en honor a la Virgen Inmaculada y terminará el jueves 24 de diciembre con la Caravana de la Alegría y la Esperanza y la Novena de Aguinaldos con transmisión exclusiva de TeleSantiago desde la Basílica Metropolitana Santiago de Tunja. Segunda noticia. La Policía Nacional en el Departamento de Boyacá logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado dedicado a la distribución de estupefacientes. Por medio del trabajo investigativo desarrollado por unidades de las seccionales de inteligencia de policía e investigación criminal en concordancia con la Fiscalía, se logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado quienes venían afectando la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Boyacá. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada denominado Los Carretos. Este grupo, dedicado al tráfico de estupefacientes, estaba conformado por 12 personas, de los cuales había cuatro mujeres. Mediante la operación Bonza, en ocho diligencias de registro y allanamiento, se realizaron 11 capturas y una notificación en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este grupo utilizaba la fachada de venta de verduras y frutas en carretas para la venta de sustancias de estupefacientes, alrededor de colegios, alrededor de parques y de la plaza de mercado. Utilizaban las modalidades de expendios fijos y móviles en lugares reconocidos por los consumidores como parques, alrededor de establecimientos educativos, plaza de mercado y venta a domicilio. De acuerdo a las labores investigativas y de inteligencia, se logró establecer que la renta criminal de este grupo fue de aproximadamente 180 millones de pesos. Dentro de los integrantes de este grupo, había cinco que tenían sentencias condenatorias por los delitos de hurto, agravado, calificado, porte y tráfico de estupefacientes, al igual que porte y tráfico de armas de fuego. A su vez, se les incautó 293.9 gramos de marihuana y 113.8 gramos de cocaína, cinco celulares, una gramera y una bicicleta por un valor de 4.794.000 pesos aproximadamente. La mercancía incautada y las personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. A nueve integrantes les fue impuesta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, dos fueron convivados con medidas de detención domiciliaria y uno fue dejado en libertad. Tercera noticia, con el fin de promover la conservación y el desarrollo sostenible de los ecosistemas y enamorarnos de las aves de nuestro departamento, Corpo Boyacá nos invita a participar de la Semana de las Aves, del 9 al 16 de diciembre. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, celebra la Semana de las Aves del 9 al 16 de diciembre, una actividad que hace parte de la estrategia Bosques, Comunidades y Aves. Estaremos recorriendo el departamento Boyacá, Páramos, Páramos, Bosque Alto Andino, Bosque Seco y Ecosistemas Acuáticos serán los lugares que estaremos visitando. Comenzaremos por la Serranía de las Quinchas buscando el Torito Capiblanca, luego pasaremos a Arcauco en busca de su majestad, el Príncipe. También estaremos en Subatá buscando la Quincha Subatá, luego iremos al Lago de Tota a buscar el Cucarachón de Pantano, para terminar en inmediaciones de Santuario de Flor y Fauna de Guadalentante de Río Fonsi buscando la Cocha Montaña Macroagelarios Subanarios. Observación de Aves, tomas de fotografía, entrevistas, entregas de cartillas, bosques, comunidades y aves, talleres de sensibilización y entrega de macrofotografías. De la mano de fotógrafos y biólogos que tienen como objetivo capturar y valorar nuestros ecosistemas, para luego con estas fotografías ser capaces de llevar a las comunidades macrofotografías e imágenes que acompañen sus hogares y que hagan parte de una estrategia de apropiación social del conocimiento sumado a rompecabezas, sumado a la cantidad de colorear y sumado a los múltiples procesos de valoración ecosistémica y monitoreo de aves que estamos haciendo con las comunidades en el departamento. La pequeña amante de las aves, Abigail Martínez, nos recuerda los elementos que se requieren para observar aves y nos comparte su experiencia enriquecedora. Desde los 5 años practico la observación de aves, para ello necesitamos unos buenos binoculares para observar más de cerca sus detalles. También necesitamos una cámara para capturar esos momentos y tomar buenas fotos como esta. y una guía. La guía es muy importante porque nos sirve para ver qué ave vimos, qué ave fotografiamos, su nombre y dónde está ubicada. Esta es una gran oportunidad para reconocer las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de Boyacá por medio del fortalecimiento de la acción comunitaria, la investigación y el aviturismo. Muy pendientes de las redes sociales, muy pendientes de nuestros concursos y síganos porque estaremos nosotros visitando nuestros ecosistemas más importantes. Los invito a los mensajes de interés y ya volvemos con más información en TeleSantiago Noticias. En estos tiempos de pandemia tú no estás solo. Tu familia TeleSantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como TeleSantiago Tuna. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos TeleSantiago, la imagen del amor y en familia oramos por ti. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. ¿Te perdiste de algún programa de TeleSantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook TeleSantiago Tunja y YouTube como Canal TeleSantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android. En TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Llega la noche de las velitas, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Una fiesta para compartir en familia, para encender una luz en esta pandemia, para vivir en familia un rato agradable y no bajando a un lado los protocolos de bioseguridad. Vamos a reunirnos cumpliendo las tres normas básicas. El distanciamiento físico, el uso permanente del tapabocas y el lavado de la sangre. Y adicional, no hagamos uso de la pólvora para proteger la salud de nuestros hijos. Nace un plan de ejército que se denomina ESUS, el cual consiste en que cada unidad táctica debe sembrar 15 mil árboles y recuperar una cuenca hidrográfica. Pero más que un compromiso, quizá laboral y moral, es un compromiso para con las futuras generaciones, porque lo que nosotros estamos sembrando es a futuro, a futuro, a futuro. Vamos a sobrevivir a esta pandemia y vamos a sobrevivir a muchísimas cosas más, pero nunca sobreviviremos si no hay agua. En ese entendido tenemos que concientizar a las generaciones venideras de que la única forma de subsistir, de sobrevivir a futuro, es precisamente cuidando nuestros recursos naturales. Hoy se está haciendo acá restauración y no reforestación. ¿Qué es restauración? Permitir que un ecosistema vuelva a tener unas condiciones similares o parecidas a las que en otra hora tuviera. Y es garantizar que los árboles que se siembren funcionen ecosistémicamente. Por eso no se siembra un solo árbol, se siembran ocho tipos de árboles en torno a un árbol, que es lo que se conoce como un núcleo florístico. Comentarle a todos los boyacenses, estamos llevando hacia adelante el plan Boyacá Reverdece, en el cual hicimos una alianza entre Ejército Nacional y Corpo Boyacá para poder sembrar árboles nativos y crear un sistema de viveros para la producción de plantas nativas. Tuvimos la oportunidad de sembrar las primeras 300 plantas, de 7 mil plantas que vamos nosotros a sembrar de la mano del Ejército, de Ejensa, de las comunidades. Aportando de nuestro vivero 600 plantas para poder reforestar la vida que va hacia Acharalá. Hoy estuvimos sembrando mil árboles y sembramos hoy. Mil árboles. Con la presencia de seis alcaldes de su jurisdicción. Créame, director de Corpo Boyacá, que sin la ayuda de ustedes, sin la capacitación a nuestros hombres, el Ejército no podría cumplir estas metas que tiene en protección de medio ambiente. Agradecerle a usted y a todo su equipo de trabajo el compromiso, ya que con el Ejército Nacional usted ha podido capacitar todos estos hombres que ve sembrando y ya tienen conocimiento para la preservación y conservación del medio ambiente. La Corporación de Boyacá es una de las corporaciones más comprometidas en pro de la conservación de nuestros recursos naturales. Un gran apoyo para nosotros. Solo tenemos palabras de agradecimiento, de admiración de su trabajo y decirles que nuestros soldados estarán siempre a su servicio en pro de esta lucha, que es cuidar el medio ambiente. Estamos en el vivero del Batallón Silva Plaza, que viene además ampliándose en una estrategia de propagación de material nativo, de material que corresponde a la zona del batallón, en donde vamos a favorecer especies, insisto, nativas, pero también melíferas y también para reverdecer el Ejército y reverdecer este batallón. Vamos a instalar un gran vivero en el Batallón Tarqui, que tenga la capacidad de producir material vegetal en cantidades, que produzca material nativo, porque en Corpo Boyacá sembramos nativos, porque con mi coronel Ojea el vivero que vamos a potencializar es un vivero de alta montaña. ¿Por qué? Porque en el sector de Peñas Negras vamos a ampliar el vivero de la Unidad de Parques Nacionales, para producir frailejones, para que entonces el material que no producimos en el Tarqui lo produzcamos en el Silva Plaza o en la base del Silva Plaza para llevarlo a Gámez, a Pesca, a Monguí, Mongua y todos los municipios que tienen ecosistemas de páramo para poder restaurar de manera activa los territorios que han sido degradados por los incendios. Y la corporación vuelve a reactivar los viveros. Es un ejercicio de conectarse con las instituciones, es un ejercicio de conectarse con los ciudadanos, con la gente del común y con los alcaldes para poder producir material vegetal de la mano del Ejército Nacional y poder tener mil, dos mil, cien mil millones de plántulas para que durante nuestra administración las llevemos a todo el departamento de Boyacá y hagamos al departamento de Boyacá un departamento que reverdece. Por más de 97 años la Lotería de Boyacá ha estado al lado de los colombianos acompañando momentos de grandes alegrías y brindando apoyo durante los momentos difíciles, siempre cumpliendo nuestra misión de transferir recursos a la salud. En esta Navidad y ahora más que nunca continuaremos apoyándolos a cumplir sus sueños con la confianza puesta en que juntos saldremos adelante en este año de grandes retos. ¡Muy buenas noches, Colombia! Un saludo desde la tierra de la libertad, su merced. Mi nombre es Esperanza. Bienvenidos a Sprint Step. Tenemos calzado para toda la familia, botas, botines, calzado infantil, deportivo para hombre. Manejamos las mejores marcas nacionales importadas. En Sprint Step nos gusta consentir a nuestros clientes, por eso tenemos promociones durante todo el año. Tenemos crédito de aprobación inmediata, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a nuestros clientes y colaboradores y además les llevamos los productos directamente al domicilio. Los esperamos en la calle 20 del Centro Histórico, teléfono 743-2955. Gracias por continuar en Sintonía. Aquí seguimos con la cuarta noticia, pues a través de la estrategia La Fiesta Eres Tú, No La Pólvora, el Gobierno Nacional y sus entidades trabajan por mitigar el uso de artefactos de pirotecnia en las familias colombianas. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, en compañía del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, lanzaron la campaña La Fiesta Eres Tú, No La Pólvora. La estrategia se enmarca con el objetivo de evitar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sufran lesiones, heridas, intoxicaciones, mutilaciones o daños irreparables por el uso y la manipulación de pólvora. Aquí hay un llamado al cambio de cultura, al cambio de chip, una invitación a todas las familias colombianas a que no utilicen la pólvora, a que entendamos que no la necesitamos, porque la fiesta realmente somos nosotros, es la tía, son los niños, las niñas, son los abuelos, son los buñuelos, es el compartir en familia. 500 adultos y 300 niños lesionados por pólvora cada año en promedio durante los últimos 10 años de vigilancia epidemiológica permiten observar una serie de comportamientos arraigados. Los datos y los hechos le están mostrando a los gobernantes locales lo que sucede en sus territorios y que debemos trabajar en el cambio de conductas durante las festividades. El mensaje es claro, tengamos una Navidad totalmente distinta, no solo atípica por culpa de la pandemia, sino atípica porque vamos a garantizar que no haya más niños quemados en esta Navidad, en nuestra Colombia, que nos duele pero también que la protegemos todos los días. El mensaje es claro, las fiestas somos todos, no la pólvora. En Boyacá, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, existe una reducción de un 88,9% de lesiones en menores de 18 años y un 94% menos de lesiones con pólvora a personas mayores de 18 años. Finalizamos el flash informativo con una invitación, pues este jueves 10 de diciembre vence el plazo para realizar las votaciones virtuales y apoyar así el talento de Lina Vela, la única cantante católica colombiana que ha llegado a la final del concurso internacional de música católica Enviados. Hola, yo soy Lina Vela y pertenezco a la diócesis de Granada en Colombia. Quiero contarte que en este momento me encuentro participando en un concurso internacional de música católica. En un primer momento se presentaron más de 1.400 personas de diferentes partes del mundo. Luego de esto se realizó una selección de 100 personas y después una selección de 12 personas que ingresamos a una especie de escuela donde recibimos clases de canto, clases de producción y composición y clases de espiritualidad. En este momento ya estamos en la final del concurso y por gracia de Dios estoy entre las cuatro finalistas. Acudo a la generosidad de tu corazón para que me apoyes con tu voto y si es voluntad de Dios, poder ganar este concurso internacional de música católica llamado Enviados y tener la posibilidad de grabar mi primer sencillo con el productor y músico católico Juan Delgado, ganador de 2 Latina. A continuación te voy a dejar un pequeño tutorial para que sepas cómo realizar este proceso de votación y en la descripción del video te voy a dejar el link donde poder realizar esta votación. Muchísimas gracias por tu valioso apoyo, Dios te bendiga y la Virgen te acompaña siempre. Votar es muy fácil, debes ingresar al link que te vamos a enviar. Luego de esto vas a buscar entre los finalistas a Lina Vela, yo soy la primera, vas a seleccionar en el circulito que quede así el chulito. Vas a desplazarte hacia la parte de abajo y vas a seleccionar el botón que dice Elegir. Allí te va a pedir que ingreses con Facebook o con Google. Voy a ingresar con Google en esta ocasión y se cargará automáticamente y te va a aparecer este mensaje. Muchas gracias por tu elección. Cuando aparezca ese mensaje ya queda el voto registrado. Esta ha sido toda la información por hoy. Recuerde que usted puede revivir nuestro contenido a través de todas las plataformas digitales como arroba.telesantiagotunham. A todos ustedes les deseamos un buen fin de semana festiva. Gracias. 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 Gracias.